¿Entra por aquí? Ah, mira dónde estás, hija de puta Vale, ahora aquí tengo un montón de cosas que tengo que mirar Esto fuera, esto fuera Esto me lo quedo, esto fuera Esto fuera Esto me lo quedo Esto fuera Esto fuera Porque tengo una sobra Esto fuera Esto me lo quedo Las escaleras que me quedo La puta fuera Esto fuera El trigo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Porque tengo aquí suficiente para montarme a 20 Libro encantado Libro de hechizo El sac me lo quedo Esto fuera Y las santías me las quedo Y lasnat Yoboy ¿Ya estoy aquí? Yo os vengo aquí Esto me lo quedo Esto no hay visione Vale, yoanu que me quedo aquí vías y alguna cosa más el disco de yo estoy par vale mira, a ver esto fuera esto fuera el cubo este fuera por fuera que me queda ok, un desgote espérate, es muy importante los bromatitos los burkulitos mira, fuera por fuera y ya está tengo recuperado todo, ¿no? para ver que es bueno, ya no hay, ya hay algo así que ولا un pa arriba ¡Gracias! Y ahora cuando salga voy a ponerle aquí una señal bien corta de mazmorra, peligro, etc. Ya puede ni mierda aquí. Vale, he salido aquí a un sitio. Vale, ahí veo luz. Espero que se vea que aquí es un sitio importante. Ahí. Estoy a tope ya. ¡Estoy a tope equipo! A ver, me están escribiendo. Porque tiene gata con... Nadie la tiene que saber. No creo que... Pues... sí. A ver... Hola, Héctor. No quiero asustar. La apertura de luz va a llegar. Mitan con lo que va. Y es que una polémica ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué susto! Me han pasado las facturas ahí del cincuenta y tanto del anterior. Esta me viene de ochenta y tanto. ¡Ah! ¡Un to! ¡No me explote! ¡Hop! ¡Otro! Me llora el escaleto. ¡Vente por aquí! Yo creo que el nivel tiene un puto escaleto. ¡Fuera! ¡Bicho! Bueno, por lo menos me ha hecho más facilizado el sacar el hierro. Vale, a ver por dónde salimos. Pero aquí yo he visto una luz. ¿Por qué no hay una luz? Nada. Y aquí sigo. Trabajo. 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 odio las arañas por culera toda esta mierda que tengo aquí monta vale había bueno entonces en el marcaje de donde estoy yo de aquí entrada más y ahora el resto de las muertes eliminar 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 ya está, vámonos para casa no está todo 80 ya te digo tío cago en la puta yo la verdad que bastante bien porque no sé si has visto en el anterior directo tenía todo esto encontrado aquí y una puñetera araña venenosa me reventó y me quitó y tuve que hacer 20.000 intentos he muerto 300.000 veces para recuperarlo todo valiente pringao madre mía pero bueno ya lo tengo todo ya está ya soñé la mamorra para cuando esté más petadito poder ir y saquearla porque hay un montón de cosas la verdad además de que ya está en una zona profunda y hay un que si lápiz lazuli si super furguita y todas las cositas guay de metales bonito quita 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 híjole tu madre bueno vamos aquí a soltar todo bueno hostia puta de verdad que desastre ahora que venga pasa pasa no tiene huevo no tiene huevo de pasa mira a ver no hay no hay por aquí hombre tienes prohibido el acceso todo nivel por sitio 80 pavito venga vámonos que nos vamos me encanta bueno vamos a soltar todo esto que es material guay que te cagas el disco de llora si no lo puedo poner libros de encantamiento esto la escalera no la escalera me pone de otro lado esto los vagones la pia es más pero creo que no lo voy a tener lo voy a tener suficiente rail detector rail activador esto no se que coño es la verdad esto para acá esto para acá esto para acá esto para acá la etiqueta puede poner hombre a un peluche esto se va a ir a la vergui el cubo de agua se va a quedar aquí el cubo de agua se va a quedar aquí vale vamos a ver pescado para mí venga vamos a esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y ala y la semilla aquí vale esto es basura todo basura esto va a caer la ropa lo que tengo yo no esto lo llevo por allá y porque aquí no hay nada más que hacer por lo que estoy viendo mira esto lo he convertido en polvo de hueso polvo de hueso perfecto esto va a estar aquí con las cosas de a ver a ver a ver un poquito de carbón ahí voy a cocinar las chulitillas a ver a ver a ver y esto supuestamente ya tiene que funcionar a ver a ver no te escuchas porque no te escuchas a ver debe de escucharse a ver a ver un mentirón opciones música a ver no no te escuchas o no no nada por que día no por nada pues nada que fresco me está entrando hay que ir, vamos a ver rail activador, rail detector yo no sé para qué coño es esto pero bueno, vamos a ver vamos a coger unos de estos, otros de estos de estos vamos a coger esto, esto vamos a coger esto vamos a coger los cueros esto vamos a coger los cristales los polvos vamos a coger de esto también esto vamos a coger maderas vamos a coger troncos vamos a coger cristal vamos a coger de todo a ver qué podemos fabricar con todo esto que tengo ya esto nada a ver qué puedo hacer por aquí la barca ya la tengo el escudo no quiero escudo voy de sobra por la vida bloque de la pilafoli no me interesa armadura bloque una brújula no no y de aquí qué puedo hacer nada no no nada esto que es rail propulsor hostitú esto sí molaría me faltan palico palico están por aquí me voy a coger todo esto también esto 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 los cristales mágicos esto los rails de estos esto es aquí nada esto nada hasta los palos me he gastado todos los palos ya no tengo palos tampoco aquí bueno con esto voy a hacer palos esto no con la mitad de los que hay aquí palicos ya está ya tengo palicos vamos a ver vale aquí hay un montón de cosas nada esto nada esto rail propulsor esto supongo que será para que empuje empúgalo empúgalo no me interesa esto que es por problema en la tumba no me he echado un hombre negativo para reazar esto va a ser para tu inventar conocimiento de la muerte hostia puta y esto diamante impregnado que hay cosa que no se ve que es me va a caer me está dando al sacio ay a ver a ver infer no sense vale bloque de inferno se puede hacer esto tendrían el send mi puta seis procesos fabricando con esto nada y esto soltador esto es para que sirve tengo la opción una vez a trabajo un soltador vamos a ver si puedo hacer todo eso vamos a ver esto la arena también vamos a ver tierra vamos a fabricar un soltador de eso como era joder imperium imperium y esto como se hace esto como se hace roca y uno de estos vale entonces sería roca no no voy macho 1, 2, 3 4, 5, 5, 5, 6, 7 y uno de estos pues no esto no vale y esto esto si vale lo recupero 1, 2, 3 3 y uno de estos y uno de estos pues no coño vamos a ver otra vez buscar inferno inferio vamos a ver esto esto como se fabrica y esto como se fabrica 9 roca uno de estos roca 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 vale esto es un palito y esto vale roca uno de estos y uno de estos Ahora, ladrilla de piedra no, ladrilla pura y pulida no, roca. ¡Ah! ¡Imperión! ¡Uperión! ¡Uperión! Esto se ha quedado pillado. Esto se ha quedado pillado. A ver, esto es stone, un repetidor, esto es un bloque, esto es nada. Lapislazuli. Ok. No voy. Nada. Esto nada. Yo quiero hacer esto. Roca. Me faltan objetos. Vale. Vale. Y ya está. Ahora supuestamente es... Un, dos, tres... ¡Mierda! Me queda corto. Me queda corta ahí. Piedra. Vale. Vale. Comproso. A ver que está. Ahora supuestamente es... Un, dos, tres... ¿Vale? Y este... Pues no, tampoco. Todo lo que se menea. Todo lo que se menea. Perfustador. Cómo jodé. Repropulsor. Mierda. Nelda Un rayo de portales A ver, ¿qué ha pasado aquí? Están acumulando días, ¿no te compras bien? No, que llego. Menudo susto. Vamos a ver. Tengo que ver cómo hacer cosas, tío. Es que esto es una putada. Si pudieras ver todo lo que hay. Ya que está la música, vamos a ir picando sordos. Ahí. Un chiquillo. A ver, ya estamos con esta mierda. Un chiquillo. No sé cómo se hacen. El horno ya lo tengo. No debería darme problemas. Mira, aquí, joder. Vamos. Ok. Marta el portal. Me está encantado. ¿Cómo se hace? No me está encantando. ¡Ossidiana! Madre mía. Olvídate. No puedo ir de nada. Vamos a empezar a ver cositas. ¿Esto qué? Dispensador pro. Soltador. Observador. Fal. Cristal cruza cristal. Estrella de nether. Olvídate. Estos son champiñones. Pólvora. Y presencia. Soporte para pociones. La bala de blaze. ¿Y la bala de blaze con qué? Con blaze essence. Ok, ahí va. Ok. 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 Bebedero. 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 Vale. Pues esto sí voy a hacerlo. Vale, espérate. Madera madera. Dos palos. Me falta la madera. No voy a hacer madera. Ok. Esto lo voy a dar aquí. Esto lo voy a dar aquí. Esto lo voy a dar aquí. Porque no me hace falta. Los palos se me hacen falta. Falta. Será por... Vale. Y ahora me hace falta. Fabricarme la espacita de esta. Esto. Ya está. Ahora sí puedo hacerlo. Lo voy a dar aquí. 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 Todo para que no lo haya hecho. Y voy consiguiendo... Rocetilla. Nada más a ver. Qué más cosas puedo hacer. ¿Esto qué es? Lamedero de sal. Es una... Animalia manual. Porquería. Anillo de minero. ¿Qué es lo que se hace? Maldición de esta aparición. Uff. No. Vale. Sí. Es lo que de aluminio. Siguiente. ¿Esto qué es? Es la arteria de roble. Este no es la arteria. La arteria de abeto. La arteria de vacío. La arteria de espectro. La arteria de roble. Me hace falta libros. Y los libros no se hacen. Con papel. Pero papel. ¿Cómo se hace? Con caña. Y no tengo. Esto mola. Se muestra la arteria de roble. Se muestra la arteria de roble. De bronce. No hay... 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 Valida, desplazamiento de Ender, no va a ser posible hacerlo, alto pincelar. Esto que es pergamiado, tumba cayente, ¿eh? ¿Qué haces? Fimba normal, árbol oscuro, mármol blanco, defensa de no muerto. Mármol blanco se aceptó, ladrillo, polvo y hueso. ¡Ah, vaya! Tiene un desencantamiento. Caña desventurada. Bueno. Está muy extraño. Uh, qué hueso. A ver, qué hay aquí. Chiquito interv... Pestón blocked. ¿Esto para qué? A ver... ¿Esto qué es? Nada. Milebox. Milebox. Milebox... Milebox... Milebox. ¡Suscríbete al canal! pinte, 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 mesa y arcilla, pero al final tengo oh, arcilla, 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 me falta arcilla bueno, arcilla encontré por allí, pero no me lo he, por poco ay, que joder, esto será del lepo, crack, viste los cojones portal se ha abierto por ahí vale, he hecho algunas cosas cristal, gran magic cristal vale, esto es el mech de, vale y esto, mistica el cristal, esto es el cristal un libro y roya el cristal, vale, pero no tengo libros mhm, mhm, mhm ok, eso es seda rágica seda rágica, nex con esto y con un cristal lejos piro mal, si oh, aquí están aquí interesantes, eh anillos en medio ajo es oj 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 min y el otro es como, vale ya está nada, ya está nada un hechizo aquí, varios filtro, vale que le tiene hechizo veis, eso queda, no me cuento aquí es un hechizo un hechizo un hechizo un hechizo un hechizo por un palo ¿esto que es? opinión ore lingote y dos estrellas de neve y esto opinión y esto opinión un hechizo table de luz joder macho y 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 no no es que recuperado todo lo que había perdido y ahora estoy viendo a ver hacer una vía de tren de tu casa a la mía y ya me he puesto a mirar a ver para hacer más cosas y que por cierto la 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 visión de de pitito no me deja terminarla no sé por qué parece como que lo hago pero no me da nada y a ver y luego no he hecho hembra misiones porque solo esperaba que estés tú para hacerla juntos más que nada y 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 son mis herramientas favoritas aquí no hay nada más tampoco y el arbol ay mira mira lo que lo que encontré pedazo de gafas increíbles de nicolò toma ya y unas botas de nigromante